Montar vuelo original Y la presencia, la participación auditiva de hoy De tu amigo de siempre Pedro Pérez Supertenier Buenas noches Mes de la monilamizar Este es el molinico Estamos preparados Estamos preparados Estamos preparados El espectáculo de la iluminación El espectáculo del audio De la música Los elementos especiales de este sonido Damas y caballeros Bienvenidos Estamos listos para iniciar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Esto es La calidad cinco estrellas Supervenga Por el placer de ser Que lo disfrutes Yo soy feliz Sencillamente La obra De la origen Llamando a México Muy alto La originalidad Que rompe fronteras Soy Soy El buen gusto Por la música Se ha llevado a recorrer Los escenarios Más importantes Los anglos Los anglos Atlántico Denver Chicago Nueva York Las Vegas Y toda la República Mexicana Formando con trabajo La leyenda La leyenda La leyenda Tum Tum Pedro Pérez Supervenga Quisiera repetir Supervenga Esto es Supervenga 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 Ahora ¿Por qué no seguimos Con muy buena música? Porque lo de hoy Porque lo de hoy Es Supervenga Tum 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 Pedro Pérez Supervenga Estamos iniciando señores Muy buenas noches Bienvenidos a la programación de hoy Aniversario 7 Escándalo Todo listo Todo preparado Esa noche Con Si Con el gusto de siempre Esa noche Solo buena música Estamos listos para iniciar Damas y caballeros Todo listo en cabina Esta noche Nos vamos a hacer bailar Disfrutar Nos vamos a hacer gozar La música que llegó Para quedarse Y como estamos En el mes Del amor y la amistad Vamos a poner Una que otra descarga Y vamos a ponerles La música Que se ha hecho grande A través de los años A través de la experiencia De tu amigo de siempre Sonido Supertengue Y sin duda alguna Vamos a bailar La primera melodía Un éxito que hicimos A fines del año pasado Un tema que me pidió Mi amor Y bueno pues esta noche Queremos ponerlo Para todos ustedes El tema musical Se llama Amor mío Bésame esa noche Bésame esa noche Bésame esa noche Bésame así ¡Venga! Como dicen Vamos iniciando señores Ese es un éxito Con el sello Y la firma De Sonido Supertengue Vamos a bailar Vamos a bailar señores Como dicen Seguimos recordando La música que llegó Para quedarse Mi amor Te seguirá A todas partes Vamos a echarle sabor Dicen Acércate ¡Vuelva! No tengas miedo Amor al entregarte La luz de tu ansiedad Es una estrella ¿Cómo dicen? Quiero ser el escultor Un éxito de sonido Supertengue ¡Ándale! Quiero ser el pintor Que dibujó Entre un corazón La felicidad ¿Cómo dicen? Por tu calidad Y experiencia A veces Cuenta con nuestra presencia Para luz Héctor Sonido de esclavos latinos Vamos a ir a Por todas partes Pero ven acércate No tengas miedo Amor al entregarte La luz de tu ansiedad Es una estrella Cuando pides más amor Tú controlas mi reloj Venga el sabor Vengo la chaparrita de oro Esa noche En las olas de una pasión Fuego y paz Y como dice Ahora bésame Olvidémonos del mundo Ven atrápame Ven enciéndeme en tus brazos Suavemente Que la tarde ya se va Un tema que elegí para hacer Con todo el amor del mundo Ahora bésame Ahora bésame Venga el sabor Acerquémonos al cielo Ven enciéndeme Así sabrosito Hacemos fantasías en la almohada Que el amor se vestirá Con nuestras ansias Ahora bésame Ahora bésame De tu amor Ahora bésame Como dice Ahora entiéndeme Mi amor Olvidémonos del mundo Sabes bien que te quiero No veremos en bici Ni tampoco en coche Ven en el tiempo Venimos a apoyar a chingón en la noche En los días de amor Camello Giovanni Esa noche Suave, suave ¿Quién es? Y te lo dice Clape Porque lo veo Y es súper vengue Para Erlina Es su pequeño amor lunático Suave, suave Dices Desde Toluquita La bella Venimos A ver como chingón Nos vamos Ritmo y salsa Sonido Tasmania Contigo estamos Andale Amor, amor No tengas miedo Al entregarte Si te quiero Solo a ti Échenle sabor Dice Para la dueña De sonido Pachanguero Ven enciéndeme En tus brazos La bella Suavemente Que la tarde Ya se va Validamente Y ahora Bésame Ándale Acerquémonos Al cielo Ven en el Que bonita salsa Es Inventemos Fantasías Estamos en el mes Del amor Y la amistad Que el amor Se vestirá Con nuestras Ansias Venga para la gente De la Argentina Esa noche Bésame Sabrosito No hay barreras Entre Esto es Don Pedro Pérez Super Super Suave 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 Dice Ahora Bésame Oye Don Pedro Vende tus Zapanando Su iluminación Llegó la mejor Organización Chicos Latin Brothers De tu amor Dimensión Africana Mi amor Olvidémonos Llegó la familia Reyes Gaspar Sonido Kasami Siempre Super Leque Vamos Iniciando Como Dice Cero Con Cero Cero Gaby Cuando te Quiero De parte En el Chupón Que no te Deje De querer En Clap ¿Cómo Dice Luz Sextor ¿Cómo Dice ¿Cómo Dice Andele Llega Sonido Pro Combo Siempre Super Treque Corta Y el Chupón Bésame Ahora Entiéndeme No Tenga Llega De Trigarte Si te Quiero Solo A ti Suave 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 Dice Bienvenidos A la salsa Señores Esa noche Bésame 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 Agasájame No hay barreras Entre dos Que se aman Y dice